FAMILIA DEL CANTANTE YOSIO PIDE AYUDA PARA UN MEDICAMENTO El famoso cantante aún continúa delicado y aún no reacciona al medicamento suministrado. A 12 días de permanecer en el hospital, el cantante Yosio continúa en estado difícil, por lo que sus familiares confesaron que se encuentran en la búsqueda de un medicamento para estabilizar su salud, pues el primero que consiguieron no ha hecho reacción a su organismo. Y este nuevo medicamento lo necesita ya de manera urgente. Yosio sigue mal, necesitamos un medicamento utilizado para este mal y es muy escaso. Tras los miles de casos que hay en México, si alguien puede ayudarnos sería de gran ayuda, escribieron los amigos y familiares cercanos al cantante en sus redes sociales para apoyar de esta manera Yosio. Cabe destacar que conseguir este medicamento, el cual es llamado Remdesivir, es muy complicado pues aún se encuentra en etapa de prueba, por lo que no se puede comprar en farmacias convencionales y además se encuentra agotado en el laboratorio que lo realizaba. Todos estos factores implican el aumento del precio, por lo que se podría alcanzar los 400.000 pesos por una sola dosis. La buena noticia es que en otros países ha funcionado favorablemente en los pacientes que lo han podido adquirir. La buena noticia es que lo han podido adquirir.